¡Tenemos el agua! ¡Tenemos el agua! Con un duro golpe a su presupuesto fue calificada la situación por varios afectados que aseguran deben invertir parte de sus ingresos en la compra de agua. La verdad es que estamos pasando un momento muy difícil por el agua. El agua aquí tiene de dos a tres meses que no está llegando. La gente aquí sobrevive comprando camiones de agua, mil ochocientos, dos mil pesos un camión de agua. No es justo que uno si encuentra mil pesos para comérselo de comida, tiene que comprar lo de agua obligatoriamente. Otros indicaron que después que empezaron a usar, el líquido suministrado por los camiones han sufrido afecciones en la piel. Eso es porque compro camión de agua, salar el agua, estoy que no duermo, tengo todo el cuerpo emponzoñado. Es una picazón que eso es tremenda. Para doña Inés Núñez, de 74 años, la situación es más compleja, pues cuenta que en ocasiones debe tomar dinero de sus medicamentos para adquirir un poco de agua. Los chelitos que me dan mis hijos para mis medicamentos, que son carísimos, tengo que comprar camiones de agua a mil ochocientos pesos. Los afectados manifestaron que han tenido que tomar diferentes medidas para racionalizar el agua, pero que esto ya no se entiende porque en los últimos días las presas han subido de nivel. El agua que compramos tenemos que reutilizarla nuevamente porque es de la única manera para poder sobrevivir. Aquí hay agua de más porque los ríos están llenos, la presa está llena, todo está lleno, el envase está lleno. Es que no la sueltan el agua. Me cobran mil quinientos pesos por llenarme mi citerna y yo tengo que llenar mi citerna dos veces al mes para poder resolver. De acuerdo a residentes en los girasoles segundo en el Distrito Nacional, las calles más afectadas son la L, L1, L2 y la L3. Los comunitarios pidieron a las autoridades acudir en su auxilio y así evitar que por la ausencia de agua se produzca un brote de enfermedades en el sector. Héctor de la Cruz, Noticias S&N.